¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz el día Feliz Lunes, feliz inicio de semana Ayer no estuve grabando, Peter No se sentía bien, no sé cómo Se esté sintiendo el día de hoy Estaba estornudando bastante Como gripa, porque este cambio El clima está haciendo demasiado frío Y de repente hace calor, y de repente frío Y de repente calor, y así vamos Estuvo acostado todo el día Yo pues me puse a hacer la comida El, bueno El pot roast, lo hice Me gustó, pero Les debo confesar, les debo decir algo Yo no soy fan de las zanahorias Pequeñas, nunca, nunca Nunca me han gustado, siempre Les he encontrado como un sabor Raro, y siento que como utilicé Esas zanahorias, como que Me sabía mucho a eso, y no Me encantó el sabor, no me encantaba Pero no quiero decir que quedó malo Quedó rico, solo que para la próxima Voy a usar zanahoria regular Igual que las papas, papas regular Lo que pasa, aquí decidí hacerlo así De esa manera, porque cuídense que no tengo nada No tengo para pelar zanahorias No tengo para pelar absolutamente nada Y por eso fue que yo lo hice Con esas zanahorias rápidas Para pues, tenerlo y ya Pero, así quedó bueno Así que quedó bueno Probé el horno, hicimos cornbread Comimos bien a los americanos Chicos, porque eso es una comida bien americana Pero, nada, quedó rico Quedó bien Eso fue lo que estuvimos comiendo El día de ayer Bueno, voy a hacer desayuno Vamos a desayunar Mi carro ya está listo Y según estuve viendo Que según hoy En Ross Van a tirar muchas cosas En 49 centavos Así que quiero ir a chequear Quiero ir a ver Si es cierto Pero echando que estoy acá Voy a tirar mi carro, sí Y pues todo está Súper cerquita Así que, nada Feliz día, chicos Pásenla bonito el día de hoy Feliz lunes Feliz inicio De semana Wow, chicos Por fin Manejando mi carro Después de Varias semanas Porque Prácticamente que Fue cuando mis papás se fueron Y mis papás se fueron El 5 Después de Dos semanas Y dos días Puedo manejar mi carro Nuevamente Pero Bueno, vamos a hacer esto Que les dije Este no es Mi cargador Ay, tengo que comprarme Un cable, chicos Porque no tengo Pero bueno Voy a pasar a Ross, chicos Voy a pasar a Ross Quiero ir a Hobby Lobby Porque no sé si es que Tienen los cuadros En oferta O no Y Le iba a hacer así Porque estoy acostumbrada A la camioneta de Peter Y voy a pasar a At Home Porque Ellos tienen en oferta, chicos Una alfombra Y quiero Verla Yo quisiera La alfombra Un poquito más grande Pero esta es Del tamaño De la que nosotros Teníamos aquí 8x10 Voy a ver Porque el precio Está buenísimo Entonces Vamos a ver Si me gusta Por lo menos Para el cuarto Que quiero poner Una alfombra Debajo de la cama A lo mejor No lo quiero tan grande O también lo puedo Poner en la sala Solamente que va a quedar Como este Como cuando yo Lo tenía aquí Pero Voy a ver Voy a ver Qué tal Quiero pasar a ver No sé si en este At Home Que está aquí hay Creo que Vi que no había Pero no estoy segura Pero por lo menos El de la casa En Claremont Dice que sí Hay Entonces Quiero ver Tengo que ponerlo en los lentes Y me ponen En los lentes Ahora sí chicos Listo Porque hay sol Pero hace frito Estamos en 50 Bueno Voy a hacer esas cosas chicos Y me regreso Son las 10 Es temprano todavía Así que me da chance Para llegar a casa No me tengo que preocupar De hacerle comida Porque hay Para hacerse Sándwiches de tuna Si él quiere O también hay El pot roast Que dice todavía sobra Pero Tengo pensado Que comamos eso Para la noche Pero bueno Vamos a ver Qué encontramos en la roast Por 49 centavos A ver si es que hay ¿Se acuerdan que No me acuerdo Creo que hace dos años Y encontré Algunas cositas Entonces quiero ver Si de repente Puedo encontrar algo ahorita Wow Miren Es lunes Y no hay Pero para estacionarse Porque la gente De verdad Está Buscando Ofertas Y miren Con bolsa Y todo Bueno Vamos a ver Qué encontramos Nosotros por acá Pero está lleno chicos Como que todo el mundo Sabía de esta oferta Vamos a ver Qué encontramos Por lo que pueden ver No hay carrito chicos Wow Bueno Vamos a ver Qué encontramos Porque si hay Bastante gente Miren la cola Ay Dios mío Ok Vamos a ver Qué encontramos Miren hasta dónde Llega la cola chicos Hasta allá Y la caja Está para allá Ay 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 Vamos a ver Si me voy a calar Esta cola O si no me voy Voy a ver Si encuentro algo chicos Pero voy a buscar Cosas de hogar Wow Qué lástima Esto no me sirve Porque está En un dólar 49 Es un leggings Pero nada Voy a ponerme A buscar chicos Vi esto Que era bueno Para quitar Las manchas De De Los vidrios Pero chicos Para calarme esa colota Para solo esto Imagínense Porque creo que me voy a ir No creo que voy a comprar nada O sea Ustedes saben que ahorita Yo ando en la onda De cosas Para la casa Toda una señora Casada Pero Estoy viendo Y esta marca Es buenísima También Así que Vamos a ver Voy a ver Qué más encuentro Si encuentro algo Que yo diga Wow Amerita hacer la cola Me llevo esto Wow chicos Yo no puedo creer Que la línea Estaba A todo lo que da Y bueno No vi Así nada Así en oferta Wow No sé si es porque Ya todo el mundo Estaba aquí Desde temprano Ya se habían llevado Todo No lo sé Pero No me pareció Que había nada Chévere Pero bueno Vámonos Voy a pasar a Hobby Lobby Y at home Esas cosas Si me Llaman la atención Cosas del hogar Normalmente Ross Ross Para decoración Y eso no me gusta Pero Por lo menos Para comprar cosas De la cocina Y eso Si Oh my god Y aquí la gente Lo ven a uno Queriendo salir Y no se para Wow Pero bueno Vamos a Hacer esta otra cosita Y ya nos vamos Para casa Bueno Estoy aquí en Hobby Lobby La cosa está más calmada Aquí Miren ahorita Están tan de moda Estos cuadros así Súper súper de moda Pero bueno Miren todavía Tienen 75% Y ahí está el cuadro Que yo había comprado Pero nada Vamos a ver Si es que Tienen los cuadros En 50% Creo que sí Creo que sí Chicos Vamos a ver Si está Aquel Este a mí me gustaba Chicos Pero como ya compré El de Target Dejen ver Este es el que estaba pensando Para nuestro cuarto Pero Lo veo Como un poquito chiquito Pero estaba pensando En este Me lo puedo llevar Y ver Y Si no pues Lo puedo traer Dejen ver Pero sí Tienen descuento Estoy pensando Chicos El precio está buenísimo Pero me gustaría Como Pero estoy pensando Como en algo así Como un paisaje Eso se supone Que es como Grama Algo así Pero pintado así A lo loco Dejen verlo otra vez No les voy a decir Que lo amo Pero algo así Es como lo que yo quiero Ven O sea Si ustedes lo ven así Es como si fuera Como grama Grama Y el cielo arriba Si me lo llevo Peter va a decir Oh my god Que feo Porque aquí en Amazon Yo tengo uno también Pero está En 65 Igual aquí Pero con el 50 Queda en 35 Entonces no sé Si llevarme lo que Puede que me lo lleve Y puedo pues verlo Si me gusta Si se ve bien Bien Y si no Pues también Déjenme Me voy a buscar un carrito Ahora sí chicos Mi última parada And home Y nos vamos para casa Y es temprano Todavía Pero ahí está Mi cuadro Me pareció demasiado bien El precio Es más o menos Pues lo que estoy buscando Y es para ponerlo En mi cuarto Y es como para darle Un toque Vamos a ver si me gusta Vamos a ver si Se ve bien Se ve bien Pero es lo que más o menos Pues yo estaba buscando La verdad Pero nada Vamos para Home y ya Vamos para la casita Las bases Que lástima Todavía no están en oferta Como les digo Ellos van Probablemente la próxima semana La tienen en oferta Siempre está cambiando Porque me gustaría Comprarme una base Ahí Para el cuarto Y todavía tengo que buscar A ver Para la Donde está la consola O sea Donde está el cuadro Ese grandote Todavía tengo que buscar A ver Creo que las bases De aquí No O sea Lo que tienen aquí No va con lo que estoy Yo buscando Porque estoy buscando Como una base Que sea No redondita Sino que sea como alta Y aquí no son tan altas Ya estamos aquí chicos Voy a ver Miren que lindas Estas sillas Yo quería unas sillas así Para el comedor Pero luego me puse a pensar Que estos no iban a durar mucho Y por eso después Decidí que no Pero está bello Ahí miren Las sillitas que se mueven así No viendo por aquí chicos A ver que tienen Para afuera Para el patio Pero ahí está vacío Porque tiene que El 90% de descuento Todas las cosas de navidad Todas Imagínense Voy a ver ahorita también Wow chicos Miren que cool Están estas barstools Si yo tuviese algo afuera Yo lo pondría Esto es de metal Y miren Se mueve así Está demasiado cool Bastante así como Contemporáneo Wow chicos Miren que lindo Están los muebles Súper lindos Miren este beige Qué bello Ese color está espectacular Súper lindo Wow 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 Han puesto cosas Súper lindas Creo si no me equivoco Estas alfombras Son para afuera Son para afuera Por el material Que es Creo Si no me equivoco Pero a mí me gustaría Poner algo Este me gusta Miren Porque ya ven que El mueble es negro Este me gusta O A ver Este está lindo Pero no Este no O me gustaría Algo así Y no sé No sé si me gustaría Este de rayas Pero este está lindo Pero me gustaría Ese que les mostré O este Este me gusta Este también me gusta Está lindo Y no son caros Chicos A ver Ah bueno Si el El que tengo que comprar Sería este 8x10 Pero me gusta Como le digo Este Yo creo que pondría No sé Este me gusta Bastante Este me gusta Bastante Bastante ¿Ven? Entonces le pongo El mueble ahí O ese No sé Pero Eventualmente Se lo pondría Le pondría algo Allá afuera Todavía no estoy Enfocada En la parte de afuera Todavía me falta Mucho por enfocarme Chicos O sea En muchas cosas De decoración Aquí están Todas las alfombras Pero para Encontrar Esa que vi online Tendría que preguntarle A alguien A ver Pero de todos modos Quiero ponerme A ver más o menos A ver que tienen Pero ellos tienen Un montón Chicos Un montón De alfombras Yo creo que El de mi estudio Cuando vivíamos En esta casa Lo compré aquí Que ahorita Me lo destruyó Completamente Lo compré aquí Déjenme ver Si lo veo O si lo encuentro O si no Para preguntarle A alguien Pero miren Hasta aquí Atrás hay más Pero lo voy a mostrar Más o menos Como yo quiero Bueno Quiero algo así Como lo que yo tenía En esta casa Para mi parte Y para la sala Que son como así Miren Cositas así Me gusta Obviamente Este color No Pero estos No Que sea así Miren Este me gusta Yo creo que Este fue El que yo vi Tengo que verlo Del código A ver Yo creo que Este fue el que yo vi Y está lindo Pero este no Tiene 8x10 El que yo vi Decía que sí Tenía 8x10 Pero algo así Cosita O es este El que yo vi Estoy confundida Chicos Yo creo que Es este el que yo vi Si es este el que yo vi Me encanta Porque saben que tiene como Negro Marrón Beige No es este Porque el 8x10 Vale 200 dólares Y el que yo vi Vale apenas 100 dólares Por eso es que le digo Que está en un buen Buen precio Miren Aquí tienen más De estos modelos Que pues A mí me gustan No lo tienen chicos Pero voy a ver Acá Porque a veces Ellos tienen buenos Beises Para ver Que tienen Y a ver Si consigo uno Para esa La parte de la consola Para ya terminar ahí Que es lo que me hace falta No vi nada de base chicos Estoy viendo aquí los cuadros Pero creo que ya me voy chicos Me gustó ese cuadro Que agarré En Home Goods Uh A ver No Home Goods Perdón En Hobby Lobby Pero ven Yo estoy buscando Como cuadros Que sean como así Cositas que se vean Así como si fuera La naturaleza Ven Y este chiquitico Es de 60 Imagínense Por eso yo dije No Yo creo que ese que compré Está a un súper buen precio Pero este no me gusta Anyways Pero estoy viendo a ver Que tienen Casa chicos Yo ando Obsessed Desde cuando yo quería Mi cocinita Así linda Pero Ya llegamos Y Pirito Está acá Trabajando Pintando Como todas Las esquinas Los bordes Para luego pues Más rápido Para yo Pintar Así que Estuve pintando Todo esto Todo 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 Todavía le falta Todo esto por acá Así que En eso anda ¿Verdad Baby? Vamos de salida Chicos Nuevamente Y que Bueno Tengo que regresarme A hacerle la comida A Peter Hacerle un chicken sandwich No perdón Un tuna sandwich Y nada Va a comer chipotle Le voy a buscar Su chipotle Y Esta que está acá Se va a comer Su crawfish Estoy aprovechando Chicos Estoy aprovechando Porque Ya que pues Cuando esto esté listo No voy a poder comer más Pues nada Voy a aprovechar Por cierto Quiero escribirle A mi vecina Ahora ya no está No la he visto Desde hace Uff Porque Ella no pudo ir a la boda De nosotros Porque estaba en Colombia Pero no la he visto Y se fue otra vez a Colombia Y Bueno Tienen problemas ahorita Entonces Quiero escribirle Voy a ver si le escribo A ver como está Pero nada Voy a ir a buscar primero El ¿Cómo se llama? El chipotle de Peter Y de ahí voy a A buscar mi crawfish Que delicia Es que solo pensarlo Es que les juro Chicos Los voy a extrañar Tanto 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 Porque Es que no hay otro lugar Que lo hacen tan rico Y tan bueno Como lo hacen ellos De verdad O sea No, no lo hay Y obviamente Ya cuando no tengamos que venir Esperemos que casi No tengamos que venir Ya cuando la casa Esté rentada Pero también Si llegamos a venir Obviamente Voy a hacer mi parada ahí Aunque nada Como comértelo fresquecito Ahí calientico Pero bueno No importa Yo me paro Me lo llevo a la casa Y me lo como ya Pues cuando llegue a casa ¿Saben qué me molesta a veces? Que ellos te ven aquí Y no te No te atienden de una vez Carole Carole Sí Gracias Miren esa delicia Si están comiendo chicos Buen provecho Se me hace agua la boca Dimos un buen descanso Bueno Peter durmió Yo estaba ahí Solamente acostada Hoy no me puse a trabajar Hoy no les voy a subir video Mañana sí Les voy a Ya subir videito Pero voy a hacer cafecito Para Peter Y voy a hacer para mí Porque está demasiado frío Chicos O sea No sé Demasiado frío Pero Nosotros estamos Haciendo un cafecito En la Greca No sé como ustedes Le dicen a esto Pero nosotros Le llamamos Greca Esto Y bueno Lo vamos a hacer Aquí obsesionada Con la cocina Miren Yo quería ir a Ross Era precisamente Bueno Para ver la oferta Y también Quería ver si compraba algo Para limpiar esta estufa Aquí Así como limpio yo El de mi casa Y de todos modos Lo puedo comprar Y lo puedo usar aquí Y ya luego Llegarme Para la casa Pero imagínense Con la cola Hay otro Ross Que yo pudiese ir Si quisiera Pero Que es cerca Bueno Ya ven que aquí Todo es cerquita Pudiese ir A ver Y también necesito El cable De mi carro Resulta que sí Tenía un cable Pero Creo que mi papá Me lo perdió Porque como él Tiene Android Conectó ese cable Y ahora no No sé dónde puso el mío Y necesito un cable Sí porque sí Para mi Para mi teléfono Para el carro Ajuro lo necesito Y A ver si compro Como les digo La cosa aquí Y también quiero pasar A ti al dólar Porque no tenemos servilleta Pero déjenme hacerle Pero déjenme hacerle cafecito A Peter Y hacerme cafecito Me estoy haciendo aquí Mi cafecito Pero Ah me voy a calentar leche Se me olvidó Voy a hacerme la leche Es que no tengo azúcar Chicos Entonces lo que estoy haciendo Es calentándome leche Con chocolate Bueno creo que les mostré La otra vez Pero nada Como poder Ahora sí Grabar en esta estufa Ya estoy Yo no lo supero pues Antes me daba tanta pena Mostrarles la cocina Se lo juro Y ahora pues Ya no O sea miren Se ve demasiado bien Y bueno Esto es una manchita Que se me hizo cuando cociné Por eso quiero Comprar aquel pink stop O la cosita esa Para limpiarlo Pero sin embargo Se ve bastante bien ¡Gracias! ¡Suscríbete! Como pudieron ver, Peter estuvo pintando el baño Déjenme apagar ahí porque esto suena demasiado duro Y ya, bueno, no lo ha terminado completamente pero ya casi Lo que pasa es que no quiero prender aquella luz porque suena muy duro Pero bueno, les voy a mostrar con la lucecita que está aquí Miren, ya pintó todo el baño, se ve chévere, se ve cool Falta esa parte, lo que pasa es que quitar la lámpara Él quiere quitar el espejo también para pintar la parte de atrás Pintó ya por acá todo esto, miren La puerta también está pintada, creo que le hace falta una segunda capa Pero también está pintada Pero miren, pintó aquí, aquí fue donde yo tenía mi cuadro Aquí hay que darle otro toquecito Ya lo veo ahí Entonces él lo arregló, se acuerdan que yo tenía el cuadro ahí pintado Él pintó aquí pero todavía no está listo Él lo quiso pintar como para ver dónde necesita poner textura Porque a veces con el blanco no se nota mucho Entonces lo pintó Eso es doble trabajo pero él lo quise hacer Entonces, bueno Y de este lado está así porque quitó el, ¿cómo se llama? Donde teníamos el papel toalé Y nada, lo va a arreglar esa parte de la pared Así que el baño ya está listo Estoy alumbrando con esta otra lucecita Listo, ahí está Chévere, chévere, chévere Lo único que hace falta ahora es el, mi estudio Faltan los rodapiés de algunos sitios Y Corita, miren, Corita ha estado mejor de su ojito, miren Ahorita se le ve rojo pero ya no estaba así Porque la dejo un segundo sin el cono y ella se está tocando el ojo O cuando sale, no sé si es que algo afuera le da alergia Pero ella no estaba así, le ha mejorado bastante, bastante Solamente que se le pone un poquito rojito Miren qué linda mi bebé Pero sí está mejor Con el líquido que le he hecho cuatro veces al día Se le mejora Pero apenas le quito esto ya se empieza a estar tocando Pero es alergia, chicos Algo le da alergia, no sé si es el clima y eso Y bueno, el piso, omítalo, hay que limpiarlo por supuesto Pero nada, ya casi, casi, casi está lista la casa de pintada Porque todavía pues, de pintar Bueno, falta la cocina, esta parte de la cocina y ya Y bueno, algunos pequeños detalles Mover las cosas del garaje para allá Y bueno, pequeños detalles que son los que más tiempo se tarda Pero nada, de cenar ya estoy calentando el pot roast Yo creo que voy a comer un poquitico nada más Sin arroz, un poquito nada más Uff, desearíamos tener el cornbread Y con eso nos lo comeríamos Y ya pues nos iríamos a cama, una cosa así Ahorita pues no se está sintiendo muy bien pues del todo Ya, yo creo que me van a despedirte Porque en realidad ya no vamos a hacer nada Vamos a comer Y ya pues a descansar Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Mañana voy a ver si paso un roast Para comprar el cable para mi teléfono Voy a ver si quiero Quiero pasar a HomeGoods también Llevo días diciendo que quiero pasar a HomeGoods Quiero pasar a ver si veo un espejo o algo así Porque he visto uno en línea Pero quiero comparar como más o menos el precio y así Pero bueno, me despido Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindas mensajes Siempre, como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos cuando me vi Mañana chicos Bye 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 Bye